Una palabra que ha tomado mucha fuerza en el discurso social, en los medios de comunicación y también en una gran parte de la iglesia es la palabra inclusión. Es una palabra que se ha convertido casi en algo sacro. Se supone que todos tenemos que ser inclusivos y se supone que excluir es el peor de los pecados. Por cierto, esto conduce a muchos malos entendidos ideológicos porque a veces se habla de la inclusión como si hubiera que admitir todo tipo de comportamiento y por supuesto que todos, todos, todos somos llamados a la iglesia de Dios pero somos llamados en un proceso de conversión como lo hizo Cristo. Cristo empezó su ministerio precisamente predicando y diciéndole a la gente que había que convertirse, había que creer en el evangelio y les dice el reino de Dios está cerca. Es decir, los invita a que entren en esa realidad nueva, la realidad del reino de Dios pero a la vez les está diciendo hay que convertirse. Y este mensaje de la conversión es algo que se olvida mucho cuando hoy se predica tanto inclusión, inclusión pero es una inclusión sin conversión y la inclusión sin conversión es ajena al evangelio, es contraria al evangelio. Estoy mencionando esto porque es que la primera lectura de hoy nos muestra cuál es la verdadera inclusión y esa inclusión incluye la palabra de Dios, incluye la conversión, incluye el sí a Cristo, incluye los sacramentos. Todo eso nos queda perfectamente claro cuando vemos esta primera lectura que es tomada del libro de los hechos de los apóstoles. Lo que encontramos ahí es un hombre que efectivamente estaba doblemente excluido porque por una parte era un hombre eunuco y sabemos que esa condición de esterilidad masculina era vista como la peor de las maldiciones en ese tiempo. Pero además de ser eunuco, él es un extranjero, él no pertenece al pueblo de Dios, él no es un judío. Entonces, si recordamos la manera como los judíos miraban y en buena parte siguen mirando a los no judíos, pues es con una mirada de exclusión. Y si luego pensamos que este hombre, además de ser un no judío, era un hombre eunuco, pues este es un hombre doblemente excluido. Pero a ese hombre doblemente excluido, Dios le envía un tremendo predicador, un maravilloso misionero en la persona del diácono Felipe. Este no es el apóstol Felipe. Comparte el nombre, pero es una persona diferente. Entonces, el diácono Felipe es un enviado de Dios expresamente para este hombre. Este hombre que estaba excluido y este hombre que de alguna manera arañaba, de alguna manera buscaba las migajas, las migajas que caían de la mesa del judaísmo. Por eso, él iba en su carruaje, él era un funcionario de cierto nivel, él iba en su carruaje, iba leyendo el libro del profeta Isaías. Es decir, que de alguna manera estaba arañando, estaba buscando un poquito de esa riqueza. Y ese hombre que estaba excluido, doblemente excluido, recibe la visita de este tremendo misionero, este hombre ungido, el diácono Felipe. Felipe le hace una pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el diácono le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Lo cual nos muestra una realidad muy profunda. Y es que la inclusión, la verdadera inclusión, siempre requiere de testigos. Es decir, no es algo mágico, no es algo que suceda por un decreto. Se requiere de testigos, se requiere de personas que hagan presencia de Evangelio, como Felipe hizo presencia de Evangelio junto a este funcionario. Va a donde él y empieza a explicarle el texto de Isaías, que es uno de los textos que precisamente leemos en Semana Santa. Concretamente lo leemos el Viernes Santo. Es el cuarto cántico del siervo. Y a partir de ahí le presenta la figura de Cristo, le presenta la belleza del Evangelio y despierta en ese hombre el deseo de ser de Cristo. Fíjate cómo está el misionero, la palabra, la fe, el sí a Cristo y finalmente el bautismo, el bautismo. Llega el momento de bautizarse, el sacramento, recibir el sacramento, recibir la plenitud de la vida cristiana en el sacramento. Bueno, no era todavía la plenitud, le faltaban otros sacramentos, por supuesto, pero tú me entiendes lo que estoy diciendo. Entonces, la auténtica inclusión supone misioneros, predicación, aceptación del nombre de Cristo, acogida de la gracia, una auténtica conversión y una vivencia de los sacramentos. Esa es la verdadera inclusión. No es simplemente decir entre el que quiera y haga lo que quiera. No. Es participar a otros. Esa vida que el Señor nos ha regalado. Como dice hermosamente la primera carta de Juan, les escribimos esto para que ustedes estén en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué hermoso eso. Esa es la verdadera inclusión. Que nosotros demos un testimonio que haga posible que los demás entren en total comunión con nuestra fe, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podríamos decir con todos los derechos y todos los deberes, con toda la riqueza y con toda la exigencia. Cristianos, hombres y mujeres de Cristo, eso es incluir, eso es llamar al amor y al reino de Dios. La gloria para Él. Amén.